Hola amigas y amigos del Centro de Periodismo Investigativo, bienvenidos a esta transmisión en vivo, en una fecha muy importante para nosotros y un poquito de un contexto interesante también. Bienvenidos a este live del Centro de Periodismo Investigativo, mi nombre es Oscar Serrán, soy cofundador del Centro de Periodismo y coordinador de su área de transparencia y hoy estoy sumamente honrado de estar acompañado de estas tres abogadas que están con nosotros esta tarde, vamos a introducirlas rápidamente, a mi izquierda está Judith Berkan, que es miembro de la Junta de Directores del Centro de Periodismo y también la abogada principal en el caso que vamos a discutir esta tarde y vamos a decirle breve, ya mismito de qué se trata, ustedes deben saber, pero ya mismito vamos a más detalles, ella es la abogada principal. A mi derecha inmediata está la licenciada Cecil Blondet, que es la directora ejecutiva de la organización Espacios Abiertos, que suscribió una comparecencia de amigo de la corte, también en ese caso. Y a mi extrema derecha, solamente en posicionamiento, en la mesa, está la licenciada Adriana Godró, directora de Ayuda Legal Puerto Rico, quien compareció o fue la abogada que suscribió la comparecencia de amigos de la corte, que hizo la asociación de periodistas de Puerto Rico en ese caso. ¿Y cuál es el caso? Pues es el caso que el Centro de Periodismo Investigativo lleva cuatro años ya litigando en contra de la Junta de Control Fiscal, Junta de Control Fiscal, que hoy, la legislación que la habilita, hoy o estos días, hoy, precisamente, ok, bueno, pues más mejor, como dice en el campo, la transmisión de hoy. Hoy, precisamente, la legislación que habilita la Junta de Control Fiscal, que es la ley promesa, cumple cinco años, se han llevado a cabo varios artículos de análisis y discusiones sobre estos cinco años. Para nosotros, estos cinco años, para nosotros específicamente en el Centro de Periodismo, su equipo legal, su equipo periodístico, esos cinco años, pues, en gran medida se han ido en este caso. Y en gran medida, pues, nuestra, un poco nuestra interacción con la Junta ha sido bastante a través de este caso legal. Somos la única organización que ha podido demandar a la Junta exitosamente, fuera del caso de quiebra. Es decir, todos los asuntos relativos a la Junta, por disposición de la ley, se tienen que ver en el tribunal de quiebra, pero muy temprano, cuando se sometió a este caso, la jueza Laura Taylor Swain decidió que este caso no lo iba a ver ella, porque no era un asunto, importante para después, porque no era un asunto que tenía que ver directamente con la quiebra, ni que la fuera a afectar, así que ella decidió que el caso lo viera un juez federal. Ese caso, como les dije, se sometió hace cuatro años. Nosotros estamos pidiendo a la Junta de Controfiscal toda una serie de comunicaciones que han tenido con el Gobierno de Puerto Rico, relativo al descargue de sus funciones. Es decir, relativo a la certificación de presupuesto, las negociaciones con acreedores, la determinación de planes de ajuste, todo, todas las cientos, quizás miles de asuntos que la Junta ha manejado durante su vigencia, hemos pedido la comunicación que han tenido con el Gobierno. ¿Por qué? Como en otros casos, para poder fiscalizar, porque ese es el mecanismo de fiscalización constitucional y legal que tenemos el público y los periodistas para ver qué tipo de trabajo han hecho, cómo han descargado su encomienda. Entonces, Judy, yo quisiera que tú nos dijeras un poco cómo comenzó el caso y qué tiene que ver brevemente y cuál ha sido la trayectoria que está hoy. Yo, para darte un pie forzado, quiero decirle al público una anécdota, ¿no?, que no sé si tú recuerdas, pero yo la recuerdo todos los días que tengo que ver con este caso. Yo recuerdo que cuando se anunció la ley promesa y estuvo disponible el texto para revisarlo, pues en el centro, los miembros de la Junta, por distintas razones, revisamos el texto para ver, pues, qué había ahí, qué no había, qué había de transparencia, qué había de acceso a la información, ta, 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 ta. Y una de las cosas que discutimos desde el principio y que nos dimos cuenta, yo creo que antes de que otra… Tú esperas que yo me acuerde de esto. Te vas a acordar ahora, tú eras. Una cosa que nos dimos cuenta al principio, y yo creo que nos dimos cuenta de eso, francamente, yo creo que antes de que mucha otra gente se diera cuenta, es que identificamos que la ley promesa creaba la Junta de Control Fiscal como una agencia dentro del gobierno de Puerto Rico. Por muchos años la gente estuvo haciendo referencia a la Junta como un ente federal, y que era una cosa federal, que era una organización federal, que era un grupo federal, lo que fuera, pero la ley decía que la Junta, dice que la Junta de Control Fiscal se crea como una agencia dentro del gobierno de Puerto Rico que no tiene nada que ver con el gobierno federal. Yo creo que eso ha sido clave para lo que ha pasado con el caso. Eso se llama una ficción legal, pero lo que pasa aquí es que la ley promesa tiene varias disposiciones en relación con esto. Primero dice claramente, pero no podía ser más claro, que es una entidad dentro del gobierno de Puerto Rico, y dice específicamente, no es una entidad federal, pero obviamente los nombramientos son de presidente, etcétera. Ahora, sí es importante, si acaso no lo saben, que nosotros pagamos esta Junta. Vienen los fondos directos, ellos tienen el poder de establecer su propio presupuesto, y los fondos para esta Junta vienen del pueblo de Puerto Rico, de nuestras contribuciones. Ahora, también hay otras disposiciones de la ley promesa. Uno es que la ley de Puerto Rico aplica a menos que sea, quote, unquote, inconsistente. Es un término legal que podemos hablar después si alguien quisiera saber más de esto, pero la ley de Puerto Rico es la que aplica a la Junta. Este, es pagado por nosotros la entidad de Puerto Rico, y si queremos radicar un caso contra la Junta, tiene que ser en el tribunal. Porque sí me acuerdo de esas discusiones antes de empezar el caso, y hay un caso paralelo en el tribunal estatal, donde era el foro, y no podemos ir al tribunal de Puerto Rico. Y eso es la ironía, después vamos a hablar de los planteamientos que ha hecho la Junta en esta apelación y a través de todo el caso. Ellos dicen que no debemos tener ningún foro para demandar a la Junta. Y que la ley de Puerto Rico, que garantiza acceso a información, y esto es una ley, no es una ley, es un derecho constitucional, hay leyes también, pero es un derecho constitucional reconocido desde hace un siglo. Entonces, que esa ley de Puerto Rico está tan establecida, pero no la podemos viabilizar en contra de las agencias de Puerto Rico, excepto, según la Junta, la Junta misma. Pero llegó el día en que decidimos demandar a la Junta. Sí, decidimos. En el Tribunal Federal, a la misma vez que al gobierno de Puerto Rico se le demandó en el tribunal local. Sí, por algunos de los documentos. Por algunos de los documentos. Y antes de pasar a las invitadas, quisiera que simplemente tú brevemente hablaras del camino tortuoso que hemos tenido desde que en el verano del 2017 demandamos, verano del 2017, o sea, poco antes de la Camarilla. Yo te puedo decir todo. Y entonces, después de eso, pasaron muchísimas cosas. Tuvimos que esperar mucho tiempo por decisiones, un poco dar un sentido al público de lo que pasó ahí. Esto ha sido, yo tengo un timeline, un escrito que yo hice, pero esto empieza en junio. A mí, nosotros empezamos a hablar mucho antes, pero en junio primero de 2017 es que erradicamos la demanda. Lo próximo que pasa es que la Junta comparece y dice que debe, el caso debe estar paralizado. El juez J. García, que tiene el caso, dijo que no. Pero después ellos pidieron una, no, en cuanto a la paralización, dijo que sí, no, dijo que no a un reassignment al caso del título 3. Y cuando hablo del caso del título 3. El caso de quiebra. El caso de quiebra. Y entonces, pero Jay García nos manda al título 3, al caso de quiebra. Y dentro de poco tiempo, CPI pidió que se levantara cualquier state que había o paralización. Y en poco tiempo, lo que pasa es que la web Taylor Swain, como tú adelantaste, la web Taylor Swain, que es la que preside el caso de quiebra, dijo, la Junta no ha hecho ningún argumento de valor aquí, que ellos argumentaron que sería demasiado generoso para ellos, que son pocos, que no tienen nada, bla, 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 y que para cumplir con nuestros pedidos. Y ella dice, no, esto no sigue el caso de quiebra, esto va al Tribunal Federal, porque aquí el daño mayor es si CPI no puede conseguir sus documentos a tiempo. Después hay muchas manipulaciones, pero básicamente ellos radican una moción, que lo vamos a discutir más tarde, de desestimación. Y cuando, por fin, en mayo de 2018, es que el juez decide todo, pero todo a nuestro favor. Todo. Y ellos, entonces, ellos siendo la Junta, dicen, pues vamos a cumplir, no vamos a apelar. Y nos tuvieron seis meses dándole poco a poco ciertos documentos. Yo quiero que te interrumpa, pero antes de que pases a la próxima etapa, porque la próxima etapa tiene que ver con publicaciones que son CPI. Antes de que pases a la próxima etapa, yo quiero enfatizar que la decisión del 2018 del juez J. García Gregorí es significativa. Es significativa por varias razones. Primero, a mi entender, a nuestro entender, es la única decisión que tiene en contra la Junta de Control Fiscal que tiene que ver con derechos, con derechos de los ciudadanos. Es la única decisión en contra que tiene. Ha tenido decisiones en contra, muy pocas, dentro del caso de quiebra, que tienen que ver con la distribución de poderes gubernamentales, etc. Pero en cuanto a derechos individuales, derechos de los ciudadanos, es la única decisión en contra que tiene, a mi mejor entender, uno. Dos, es una reafirmación de que el derecho constitucional de acceso a la información, no federal, sino el de Puerto Rico, el de Puerto Rico le aplica a la Junta. Nosotros no alejamos que el derecho federal aplicaba. Entonces, nuestro planteamiento desde el primer día era el derecho constitucional de Puerto Rico. Y la decisión es maravillosa y determina que la ley de Puerto Rico es bien clara. Ahora puedo ir a las manipulaciones. Se empezaron a entregar el documento y después, ¿qué pasó? Entonces, ellos, la Junta, va al Tribunal Federal y dice, vamos a cumplir. ¿Ok? Entonces, nosotros dijimos, pues, chévere, ellos no están apelando, van a cumplir. Y después vienen seis meses, entre julio y noviembre, diciembre de 2018, en que ellos vayan dando los documentos que ellos quieren dar. ¿Ok? Poco a poco. Control completo. Hasta, como usted dice, se publica un artículo maravilloso de Luis Valentín del Centro, que habla de cuánto están pagando los consultores, etcétera, en promesa. Y varios otros artículos empiezan a salir. Y ellos, como dicen, hay contra, aquí estamos dando información y lo van a utilizar. Entonces, empezaron a retener. Y rehusaban decirnos que estaban reteniendo documentos. Hasta todos los meses lo hablábamos en conferencias y en llamadas telefónicas, que cuatro o cinco abogados pagados por nosotros estaban en cada llamada. Estabas tú sola, o tú con Steven Lausel, el otro abogado. Exacto, Steven y yo. Y habías cinco o seis abogados de la Junta. Estaba uno cobrando setecientos cincuenta, sesenta y cinco pesos la hora. Un blended rate, como dicen. Y entonces nos dimos cuenta en una, que en una de las primeras cartas habían dicho que habían cuarenta mil documentos. Que son las comunicaciones, para que sepan, mayormente las comunicaciones entre la Junta y los federales, y las comunicaciones entre la Junta y el gobierno de Puerto Rico. Bueno, pues ellos dicen que yo vi esa carta desde el principio. Yo dije, pero ellos nos han dado nada más que dieciocho mil. Y por fin admiten que están reteniendo veintitrés mil documentos. Y entonces nosotros radicamos un desacato, se refirió, había un montón de hechos, pero todo el tiempo ellos estaban diciendo, no vamos a apelar, nosotros vamos a cumplir. Pero era una de las muchas mentiras durante el proceso. Claro, porque entonces llegó la apelación, que es lo que nos tiene aquí, ¿no? En efecto, luego apelaron. Apelaron después. Y están tratando de decir que ellos tienen el derecho de apelar porque siempre preservaron sus derechos. Yo encuentro el argumento ofensivo. Y entonces finalmente uno concluye que, ¿por qué apelaron ahora? Yo creo que apelaron ahora porque se dieron cuenta que no había más espacios para sus manipulaciones. Y entonces ahora estamos ante el Tribunal de Apelaciones. Y eso es el trasfondo. Y es, gracias, gracias, y es en el primer circuito de apelaciones de Boston a donde la Junta lleva al CPI, porque la Junta es la parte que promueve la apelación, es la que le pide al Tribunal de Apelaciones de Boston que intervenga y que revoca el juez García Gregory. Y es ahí que tenemos la dicha, el privilegio, la suerte de contar con la solidaridad de cuatro comparecencias de Amigos de la Corte, que entre las cuatro agrupan treinta y pico, treinta y cuatro, treinta y siete organizaciones distintas, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, que se unieron como Amigos de la Corte a hacer distintos argumentos al Tribunal para que el Tribunal los tome en cuenta a la hora de decidir uno de ellos. Pues entonces, Espacios Abiertos. Hablemos con Cecil Blondet, que fue, Espacios Abiertos fue una de las organizaciones que comparece como Amigos de la Corte, con tres organizaciones adicionales que son parte de la Coalición Nacional de Acceso a la Información. Cecil, cuéntanos el interés de Espacios Abiertos en este proyecto. ¿Y por qué es tan importante? Y la experiencia individual que ha tenido Espacios Abiertos también pleiteando por acceso a la información. Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad, porque yo creo que aquí también nos sentimos en familia. Yo me siento de alguna manera que aquí es una familia de varias generaciones los que estamos aquí. Sí, porque de alguna manera cada uno hemos colaborado. El CPI participó en la Fundación de Espacios Abiertos, Espacios Abiertos Ayuda Legal, y Ariadna fue parte también del proyecto de Espacios Abiertos. Así que yo creo que de alguna manera la solidaridad se da de forma natural, de forma orgánica. Porque los tres, los cuatro que estamos en esta mesa, pero las tres organizaciones, de alguna manera, somos organizaciones que entendemos el derecho de acceso a la información como un pilar de la democracia, de la participación de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Y en ese esfuerzo, pues nosotros nos sentimos convocados también a defender a los ciudadanos. Así que yo creo que nuestro Amicus, en esencia, trata de representar, dar una representación de aquellos que somos ciudadanos y ciudadanas privadas, más allá de organizaciones como lo fue la ASPRO, o como es CPI, etcétera, que además de, bueno, de representar a los ciudadanos, porque no puedo decir que no los representan, al contrario, pues también son entidades de reporteros, ¿no?, de medios. Y nada, pues nosotros, los argumentos que traímos, tratamos de ser como amigos, ¿no?, de la Corte, de CPI, en términos de qué manera nosotros podemos defender ese derecho en el cual nosotros creemos, pero también de qué manera podemos contribuir, aportar algunos de los argumentos que estaban sobre la mesa. Yo creo, al igual que ustedes, que la decisión del juez García Gregory del 2018, aquella persona que le interese este tema la tiene que leer. Y yo creo, porque define mucho la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, la relación de promesa con el gobierno de Puerto Rico, y la defensa de los derechos individuales de nosotros los puertorriqueños. O sea, yo pienso que toca todas esas áreas, bueno, no es que pienso, que toca todas esas áreas y es increíble la manera en cómo fluye esa decisión. Esa decisión. Así que, pues nada, cuando nosotros vemos que está en peligro la posibilidad de acceso a información, ya sea por el tema del foro, ¿no?, o la inmunidad, que es el tema entonces que nosotros elaboramos en el AMICUS, que el tribunal, que Puerto Rico no tendría foro, si seguimos lo que quiere decir en su alegato la Junta, o sea que nosotros nos quedaríamos indefenso, y sabemos pues que ese no fue el objetivo de promesa, ese no fue el objetivo de acceso a los mercados. Y entonces eso fue lo que nosotros elaboramos, pero yo quiero decir que el tema de acceso a la información y la Junta es una cosa que ha estado funcionando mal desde el principio, que lamentablemente desde el momento y todos lo conocemos, o sea, fue muy difícil acceder a la información sobre los conflictos de interés y los intereses financieros de cada uno de los miembros, todavía no tenemos la información completa, esa información ha sido muy difícil conseguir la divulgación completa de cómo gasta el presupuesto, la Junta del presupuesto que sale del bolsillo de nosotros, como estaba diciendo Judith al principio. O sea, y muchas veces nos engañan o nos sentimos engañados, porque de la misma manera que le está pasando al CPI, que es que te dan una información, la que seleccionan ellos que quieren dar, y entonces hablan de transparencia, hablan de acceso, pero en realidad es un engaño, ¿verdad? La transparencia media es nuestra transparencia, acceso a la información es un derecho nuestro, la excepción es la de guardar información, y entonces lo que vemos es que es lo contrario, que la cultura de opacidad en la Junta es la misma que nosotros hemos estado viviendo en el gobierno de Puerto Rico por los últimos 40 años, desde que se están litigando estos casos, y que no ha cambiado nada, y que la estructura esta, que supuestamente la crearon como una solución a los problemas que identifican otras personas que nosotros tenemos acá, pero ellos no ven que tienen los mismos ellos, pero bueno. En la comparecencia, perdóname ustedes, hace un buen énfasis de eso, porque se habla de cómo una de las razones discutidas para implantar la ley promesa era que no había suficiente transparencia en el gobierno de Puerto Rico sobre sus asuntos financieros. Entonces ahora la solución que trajo Promesa para esa falta de transparencia es una entidad a la que tenemos que demandar porque no nos quiere decir la información. Y esa siempre es una de las excusas que da el gobierno cuando uno pide información y no te quieren dar información. Nosotros los que estamos todo el tiempo pidiendo información, una de las excusas dicen, no, mira que esta información es tan sensitiva, que si se divulga podría crear un escándalo. Y yo, bueno, pero... Eso es precisamente por eso que queremos acceso a la información, a ver lo que están haciendo. Y en el caso de Espacio Abierto, bueno, pues nosotros viendo lo que había sucedido en el caso de ustedes, del CPI, en cuanto a acceso a la información que tenía la Junta, pues elaboramos otra estrategia que muchas veces pues la hemos compartido, que es de qué manera nosotros buscamos quién origina el documento a nivel del gobierno de Puerto Rico, qué agencia lo origina, y entonces ir a través del tribunal local. Porque lo que vimos en el caso de CPI fue que tomó mucho tiempo esa decisión. O sea, ustedes tuvieron mucho tiempo. De ordinario hubo una solicitud de acceso a información. En un tribunal local se ve rápidamente, se ve en la sala de recursos extraordinarios, y en cuestión de una semana o dos semanas se resuelve el tema. Y lo que ha pasado aquí también ha sido grave en términos de acceso a la justicia, ¿no? De qué manera todavía estamos litigando eso cuatro años después. Y yo creo que esa es una de las motivaciones más grandes que nosotros tuvimos en acceder al tribunal, ¿no? Que el tribunal escuchara que eso es un derecho que nosotros tenemos y que nosotros vamos a seguir peleando por ese derecho. Entonces, Adriana, la comparecencia que hicieron para la Asociación de Periodistas trae un punto que ninguno otro había traído, que es que le recuerda al tribunal o ilustra al tribunal que hay unos principios internacionales que le aplican al gobierno de Estados Unidos y que aplican a los procesos de reestructuración de deuda en cuanto a precisamente la acceso a la información y la transparencia. Resúmenos un poco cuál fue esa... Sí, también, ¿verdad? Sumamente agradecida de estar en este espacio con Judith, con Cecil, contigo, Karen, con las compañeras del CPI. Mira, nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico llegamos obviamente por invitación de la ASPRO como representantes legales de la ASPRO, pero también con una teoría respecto a la Junta de Control Fiscal a la cual nos llevamos enfrentando estos últimos cinco años a sabiendas de que la ley promesa está rota. La ley promesa sugirió una junta para otras jurisdicciones, para otros territorios, la impuso en Puerto Rico. La ley promesa estableció una salvaguarda de inmunidad, dejó muchos cabos sueltos, tenía como único objetivo restaurar los mercados financieros, lo que sea que eso signifique, y se le olvida que el asunto de política fiscal es siempre un asunto de política pública y es siempre un asunto de derechos humanos. Bueno, en la amiga de la Corte que presenta Ayuda Legal Puerto Rico a nombre de la ASPRO, un poco trata de romper ese estado de excepción, porque lo que dice la Junta es, a mí tú no me puedes demandar ni aquí ni allá. La Junta también dice, no me aplica tu constitución. Tampoco el Tribunal Federal ni siquiera tiene la autoridad para poder llamarme a acatar órdenes. Y la mejor manera de romper esa soledad o esa impunidad de la Junta es recordarle a los Estados Unidos que tienen unos derechos internacionales que tienen fuerza de ley, que son vinculantes y que son ejecutables. Estados Unidos no ha firmado ninguno de los pactos de derechos humanos más importantes, ni el de derechos de las mujeres, ni la Convención contra la Raza, no los ha ratificado, no los ha adoptado para que sean ley. El de derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la vivienda, nada de eso. Pero sí lo hicieron en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué? Porque entendían que el acceso a la información, que el acceso a votos, eran libertades individuales tan y tan importantes que ya estaban en su constitución. Le gustaba. Pues si así lo hiciste entonces, nosotras en Puerto Rico, reconociendo el estatus colonial, la mejor manera de lanzar puentes internacionales, de buscar acceso a foros internacionales, es yendo a ese pacto. ¿Y qué reconoce ese pacto? Acceso a remedio. ¿Qué reconoce ese pacto? Un derecho de acceso a la información. No solamente a que esté disponible, sino a recibirla cuando yo lo tengo. Y utilizamos las expresiones del juez Ruella, que es recientemente fallecido, que dio una batalla bien importante en el circuito para que se reconociera ese derecho internacional al acceso a la información. De nuevo, reconociendo que promesa está rota. Pero que política fiscal es siempre política pública y que en un estado de participación reducida, como el que hay en Puerto Rico, el acceso a la información no solamente es uno de los pocos mecanismos, es el único mecanismo de fiscalización, porque no hay otro derecho civil o político que esté ejercido. La gente no vota, la gente no escoge a promesa, no vota a nivel federal. Así que con más ahínco y además insistir en la Constitución, no por el valor que tenga decir la Constitución de Puerto Rico, sino porque es una expresión soberana del derecho a recibir, del derecho a recibir información. Y yo creo que en esa misma línea. Y yo creo que es importante enfatizar de la comparecencia de la ASPRO a través de ayuda legal. Lo mencionó Judy, lo hemos mencionado todo, pero yo creo que hay que volver a enfatizarlo. Lo que la Junta quiere que el tribunal encuentre a su favor, en esencia, le daría inmunidad total. Total, total. La liberaría de sujetarse a nadie. Es cero. Ni al tribunal local, ni al tribunal federal, ni a los ciudadanos que solicitan información. Ese es cuando en fútbol, el endgame, al final, lo que la Junta conseguiría al final, si el tribunal se lo da, es absoluta y total inmunidad de responderle a nadie. Y si eso sucediera, Oscar, la Junta se convertiría en un broker. Es un broker de los acreedores. Es un broker de quien cobra la deuda y fracasaría entonces la intención de promesa. Entonces, por el interés mismo de promesa, habría que decir que la Junta sí está sujeta al juego, a la fiscalización pública, porque de lo contrario, pues es un acreedor más. Es una agencia de cobro. Una agencia de cobro, sí. Y este es el elemento también de la oportunidad que ellos utilizaron para ir en apelación, ¿verdad? O sea, que también aquí hay otro truco más que se sacan de la manga la Junta de Supervisión Fiscal. Mira, yo quisiera hablar, si no es demasiado legal, de los argumentos principales de la Junta en Apelación. Sí, sí, claro. Uno es lo que usted hizo alusión, o tú hiciste alusión, Oscar, en términos de la inmunidad, que ellos tienen un argumento de inmunidad basado en una disposición constitucional de Estados Unidos, pero también tiene un planteamiento de inmunidad en relación con la ley promesa, que tiene una disposición que ellos también afirman que le da completa inmunidad. Esos dos argumentos los alegatos tumbaron con bastante fortaleza. Y juegase a Gregorio y no los creyó. Y el juegase a Gregorio y no los creyó. No los creyó, los rechazó. El otro es también que aquí hay un asunto de lo que se llama preemption, que se conoce en Puerto Rico como campo ocupado, que promesa, ocupó el campo de la divulgación pública. Pero mira eso. Esto es, en muchos sentidos, el gobierno de facto. Está afectando los presupuestos, la educación, la universidad de Puerto Rico, hasta la reforma laboral que ahora están diciendo. Y de hecho, la famosa reforma laboral que se hizo al principio, del término de Ricardo Rosselló, esa reforma surge de una carta de la Junta al gobernador del 16 de diciembre de 2016, antes de él entrar. Ahora están diciendo que no van a aceptar las enmiendas que ha hecho la legislatura. Es un gobierno de facto, sin la necesidad de rendir cuenta a nadie. Y por eso es importante que los alegatos también, y debemos decir cuáles son algunos de los firmantes de los alegatos. Los alegatos hacen referencia al derecho a la prensa, que es crucial, pero también al derecho a la ciudadanía, de poder fiscalizar su propio gobierno. Y eso es lo que no quiere la Junta. Es importante lo de los derechos individuales, otra vez, porque si depende de cómo el tribunal trate el derecho constitucional ciudadano del acceso a la información, es el tratamiento que legalmente le podrían dar a otros derechos dentro del proceso de quiebra. Yo no sé si la misma Junta ha comprendido esto, ¿no? Ah, eso puede ser. Porque el mismo tratamiento que ellos consigan con este derecho ciudadano, sea que les crean que Promesa ocupó el campo y no importa lo que diga la Constitución, es lo que diga Promesa, sea que le crean eso o que no le crean eso, tiene ramificaciones para un montón de derechos individuales, ¿no? Y eso podría ser alguna estrategia. Pero vamos a seguir. Sí, pero eso que mencionaba Judith de el gobierno de facto es una cosa que nosotros hemos visto continuamente en la aprobación de los presupuestos, en la certificación de los planes fiscales, en la reestructuración de la deuda. Y tenemos nosotros los ciudadanos, o sea, si el gobierno no nos va a defender frente a la Junta, pues entonces nosotros, cada uno de nosotros, asegurarnos de que nosotros vamos y hacemos esa solicitud de que nosotros tenemos unos derechos y nosotros vamos a defender esos derechos. Y yo creo que eso fue bien importante en la convocatoria que se hizo a algunos grupos para que se unieran al reclamo de Puerto Rico, porque no es solamente la voz de Puerto Rico, es la voz de otras organizaciones a nivel nacional o a nivel internacional que también hacen el mismo reclamo de protección de los derechos constitucionales, los derechos individuales de cada uno. Yo, además de unirme a eso, otra preocupación es el argumento de la buena voluntad que utiliza la Junta de Control Fiscal. Ellos dan información por buena voluntad, ellos han bregado el momento. Voluntariamente. Dicen, es que pues esto es lo que sucede, ¿verdad? Cuando uno obra por buena voluntad, pues la gente como que abusa, ¿no? Es eso. Y ahora mismo hay un refrán que dice mi mamá cubana de Santiago, que yo nunca recuerdo en estos momentos, pero es algo, ¿verdad? De que el que te da por gracia, por gracia te puede quitar igual. Y la Junta olvida a propósito que hay unos estándares que se han trabajado en nuestra jurisprudencia, que los ha trabajado el Tribunal Supremo, que se han trabajado desde casos tan importantes como fue el caso de Cerro Maravilla, que establecen qué información es confidencial y qué no. Y eso no depende de la buena voluntad de quienquiera que esté presidiendo la Junta. Es que están atados por una constitución que te dice la norma. Es que los documentos van a ser públicos. Y cuando sea excepción, no es que tú me vas a decir de antemano cuáles son los que tú creas que están excluidos. Es que tú me tienes que probar a mí, uno a uno, porque ese es confidencial. Uno a uno los 30 mil. Si tú tienes poco staff, pues tú tienes un problema manejando el dinero. Tú deberías consultar a una persona de recursos humanos que te ayude. Hacer un diseño, ¿verdad? Ellos lo han hecho. Porque con el alto cargo que está llevándose la Junta de Control Fiscal, en un país en austeridad, cuando las organizaciones que se le enfrentan son organizaciones desmanteladas, porque los fondos no son recurrentes, porque es pequeño el staff, que la Junta de Control Fiscal aluda a la fragilidad de su infraestructura. Cuando ellos están recetando fragilidad, es un argumento bien peligroso, ¿verdad? Y nosotros no queremos herir el sentimiento de la Junta. Confiamos en que nuestros representados tampoco los quieren herir. No es nada personal. Es una cuestión de derechos, ¿no? Y esos sí son personales. Oscar, una vez comparecimos como amigas también acompañando a otra organización en el proceso de reestructuración, trayendo el argumento de derechos internacionales y derechos humanos para la reestructuración de la deuda. Y se nos ignoró por completo. Y una de las principales cosas que dicen esos derechos internacionales de cómo se reestructura una deuda es que sin acceso a la información nada más es posible. Es literalmente la base de esos principios internacionales para manejar una deuda pública. Y eso es lo que nos trajo a la mesa. Son principios que se aplican en Grecia para la reestructuración, al FMI, o sea, a todos los procedimientos de reestructuración de deuda, pero no se quieren aplicar a Puerto Rico. Claro, porque los procesos son sensitivos, pero ese es el trabajo que tú escogiste. Pero ellos dicen como parte de su... Ellos rehúsan dar esa explicación que tú explicaste, caso por caso. Cada documento justificando por qué es sensitivo, porque hay ciertas excepciones. Pero ellos dan esta categoría general. Algunas son las reconocidas, pero otras son el pueblo de Puerto Rico no puede aguantar tanta información o que va a afectar los mercados si damos la información. Por eso estamos aquí. Sin embargo, tenemos un grupo pequeño de personas que sí tienen acceso a información porque la Junta y ahí hay personas que tienen otros intereses económicos y de otras índoles que sí han tenido acceso, que se pueden haber beneficiado. Un ejército de contratistas que ni siquiera son nombrados, ni siquiera son los miembros de la Junta, vamos. Los contratistas de la Junta tienen acceso a toda esa información. Exacto. No, así que si la apelación ellos dicen somos ocho, siete miembros de la Junta, ¿verdad? Como si no tuviéramos acceso a recursos y eso. Pero chequea cuánto hemos gastado nosotros en los contratistas de la Junta que tienen acceso. La información financiera que usted mencionó al principio, ellos no lo han dado que demostraría todos los conflictos que hay en los miembros, los mismos miembros de la Junta que en parte algunos son responsables para la deuda. Tú y yo no creamos la deuda. Hay otros procesos paralelos que están corriendo que también a nuestro entender se vician por completo si no hay acceso a la información. Por ejemplo, ¿cómo tú votas por un plan de reestructuración cuando no tienes acceso a la información? De hecho, es nuestro derecho si tú no tienes toda la información tú puedes impugnar incluso ese proceso ¿no? ¿Quién puede consentir a lo que no conoce? Pero ¿cómo vas a impugnar si no sabes qué? Exacto. ¿Cómo vas a impugnar el plan de ajuste que se está discutiendo ahora mismo? O que se pretende discutir porque hay problemas con eso pero ¿cómo vas a impugnar el plan de ajuste si no sabes? Exacto. Y esa es la importancia de este tipo de casos que incluso estos son los casos que ameritan que todo lo demás se paralice hasta que esto se resuelva. De hecho, es meramente la propia actuación de la Junta la que ha provocado que este asunto se vaya a decidir casi coetáneamente con la discusión del plan de ajuste. Algo que puede incidir la decisión en nuestro caso podría incidir también en el plan de ajuste si se decide liberar esa información. Y hay mucha información que es clave y a veces es información que es bien técnica y a lo mejor no es para consumo como quien dice de cualquier persona pero nosotros deberíamos tener acceso a la información porque si hay expertos que quisieran poder digerir esa información para que nosotros podamos estar mejor informados porque a veces falta el acceso no es solamente que no te dan el documento o la información sino la manera en que te dan la información. Entonces, esa es otra de las limitaciones que hemos estado viendo. Y para volverlo a traer al derecho puertorriqueño, ¿no? Que es el que se está discutiendo aquí aunque estemos en el primer circuito. La realidad es que el Tribunal Supremo en su interpretación del derecho constitucional de acceso a la información ha dicho reiteradamente que lo primero que no se pregunta en una solicitud de acceso porque no importa es para qué tú quieres la información o si tú tienes capacidad para entenderla. Eso no es un criterio dentro del acceso a la información puertorriqueño. Tú tienes derecho a la información por ser ciudadano. Punto. No importa cuántos estudios tengas, si vas a entender la información, si no la vas a entender. Eso no importa. Y en ese sentido qué importante es el CPI, ¿verdad? Porque de momento estos gatekeepers o la gente que custodia la información se convierten en celosos guardianes de la estabilidad emocional del pueblo porque el pueblo no puede manejarlo. Así que en todo el proceso de la deuda siempre hay una infantilización. La gente debe, la gente es responsable, la gente es mala paga, pero entonces ahora también la gente no puede entender. Y preocupa, más a grosso modo, ¿verdad? Como esta retórica está en toda la agencia. Ayuda a legal Puerto Rico que todos los días bregamos con el departamento de la vivienda. A veces nos dicen, hicimos este dashboard con un mapa de Puerto Rico. No le vamos a dar a la gente los datos para que la gente no se abruma. Y qué más abrumador que que tú tengas un tordo azul durante cuatro años. Qué más abrumador, ¿no? Así que si algo hace la prensa, ¿verdad? Que tiene el mismo acceso a la información que la gente y eso es bien importante, yo siempre insisto mucho en eso, tiene exactamente, no tiene más, tiene el mismo, es que la prensa elimina esa falsa protección y sirve como, por así decirlo, ¿verdad? Como un socializador de esa información que nos quieren impedir accesar. Sí, porque hablamos de derechos individuales y eso es importante, pero también este derecho en particular que es un derecho individual que un individuo sin justificar, etcétera, pero es un derecho colectivo porque el fin del derecho es que el pueblo se mantiene informado. Así es. me comenta producción que tenemos la oportunidad de recibir preguntas del público a través de la transmisión de Facebook. Si no llega ninguna pregunta es que hemos sido extremadamente claros en la discusión y pues no tenemos, no hay nada que preguntar. ¿Hay alguna pregunta ya? Ajá, ok. Sabemos de procesos legales similares a los que impulsa el CPI y los amigos de la corte en otras ciudades de Estados Unidos donde ha habido juntas similares dadas sus quiebras o será que esta junta es única por operar dentro de la colonia? Es una pregunta. ¿Dónde estaba la pregunta? Si sabemos de otros procesos similares al CPI de acceso a información en jurisdicciones donde ha habido otras mujeres. Detroit, Washington, Nueva York. Lo que pasa es que la situación de ellos era diferente porque no había una junta impuesta. Muchos de ellos seleccionan su propia junta, ¿verdad? O sea, que hay un oversight. En el caso de Michigan en particular, que yo sí tuve mucho contacto con la gente de Detroit, en un gobierno muy retrógrado, pues pasó una ley de emergencia que permitía al Estado, el Estado, no un gobierno federal impone la junta. Y entonces se puso la junta, por ejemplo, en Flint y donde se da... Y por el agua. Por el agua. Por el agua. A mí, tú tienes la contaminación brutal porque decidieron, la junta o el manejador en ese momento, decidieron cambiar la fuente del agua porque era más barato y entonces lo que pasó es que envenenaron todos los niños y eso son ciudades de mayoría afroamericana. Pero es importante, una última cosa, es importante mencionar, perdón. No. Es importante mencionar... Ella ha sido nuestra abogada, así que tenemos mucha confianza. Yo he sido abogada de montones de gente, pero contigo sí, por supuesto. Ahora se me olvidó lo que iba a decir. Lo que es particular de Puerto Rico y no podemos olvidarnos es la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico porque esto no es lo mismo que un Estado. Esto es una relación que surge de una parte de la Constitución que dice que el Congreso puede hacer lo que le da la gana con Puerto Rico y estamos hablando de aniversario. El día que se aprobó promesa en la legislatura, en el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, no el día de la firma, el mismo día que va el caso de Sánchez Valle, que no vamos a hablar mucho de eso para no ser demasiado técnicos, que es lo que decide que Puerto Rico y Estados Unidos son los soberanos, que no tenemos soberanía aquí. Así es que ellos, ahora vemos en los alegatos de la Junta, una cosa arrogantísima, donde ellos dicen que ellos están protegiendo la soberanía de Puerto Rico a rehusarnos dar acceso a su información. Ese argumento se hizo, ¿sí? Se hizo ese argumento. Yo lo que quería abonar era que en Puerto Rico, contrario a muchos de los estados en Estados Unidos, el derecho es uno de estirpe constitucional, ¿verdad? El derecho de acceso a la información pública, mientras que en la mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos es estatutaria. Y entonces, pero lo que vemos es que en distintas jurisdicciones de Estados Unidos, y por eso hay tantas organizaciones como Reporters y como el National Freedom of Information Coalition, etcétera, que agrupan entidades en las distintas jurisdicciones de Estados Unidos, en los estados, en los territorios, etcétera, que abogan, que defienden este derecho porque lamentablemente es difícil que el que tiene la información, el gobierno, la información pública, que la divulgue y contra eso es que estamos batallando, llevamos batallando muchísimo tiempo y lo que yo quisiera hacer un llamado, yo a veces digo, mira, a esos empleados públicos, a esos servidores públicos que entiendan que la excepción es no dar la información, que la regla es dar información y que ese es su deber como servidor público, dar el acceso. Cumpliendo un derecho constitucional, un deber constitucional. de la información. Eso es así. Que no son dueños de la información. Bueno, yo quiero sí mencionar antes de que nos tengamos que ir, porque la gente que ha sido solidaria con nosotros, con esos amigos, esas comparecencias de amigos de la corte, merecen que por lo menos nos mencionemos una vez con nuestro público, con nuestra audiencia y yo quiero decir cuáles son todas las organizaciones que comparecieron o que suscribieron con comparecencia para que por lo menos los reconozcamos en esta ocasión, ¿no? Así que voy por ahí. Son más que 30, no están poco tanto. La Asociación de Periodistas, como ya mencioné, aquí a través de Ariana. La Asociación de Periodistas de Puerto Rico. La Asociación de Periodistas de Puerto Rico, sí. Y Ayuda Legal. Y Ayuda Legal, sí. Luego, el Reporters Committee for Freedom of the Press, que es el bufete non-profit de asuntos de primera enmienda y de periodismo más conocido, grande, reconocido que hay en Estados Unidos. Ellos hicieron una comparecencia y en esa comparecencia de Reporters Committee se unieron 20 y pico, casi 30 organizaciones periodísticas que son Atlantic Monthly, Boston Globe, Center for Investigative Reporting, CNN en Español, Committee to Protect Journalists, First Look Institute, Fundamedios, Gannett, Interamerican Press Association, International Documentary Association, Investigative Reporting Workshop, McClatchy Company, The Media Institute, MPA Association of Magazine Media, National Press Club Journalism Institute, National Press Club, National Press Photographers Association, New England First Amendment Coalition, New England Newspaper and Press Association, News Leaders Association, News Media Alliance, Online News Association, Policy Center on Crisis Reporting, Radio, Television, Digital News Association, Society of Environmental Journalists, Society of Professional Journalists, y el Tully Center for Free Speech de la Universidad de Syracuse. Eso es en la comparecencia de Reporters Committee. También hubo comparecencia de Latino Justice, Puerto Rico Legal Defense and Education Fund, y hubo comparecencia de espacios abiertos, y en la de espacios abiertos está el National Freedom of Information Coalition, el Iowa Freedom of Information Council y el Nevada Open Government Coalition. Creo que no se me queda ninguno, a todos ellos le agradecemos que hayan sido solidarios con nuestra solicitud de ayuda, ya sea escribiendo una comparecencia o firmando una comparecencia y me parece que comparecemos nosotros o llevamos nuestros argumentos del centro al primer circuito de operaciones de Boston sumamente blindado, no solamente porque tenemos a Judith Beckham, aunque también importantísimo, no solamente eso, sino porque tenemos el, pues como dije, privilegio de ir con todas estas organizaciones. Y Steven Lauser. Y Steven Lauser, correcto, que es el... Sí, yo quisiera decir también que en el caso de espacios abiertos tuvimos un abogado pro bono, Brendan Benedict, que también ha sido extraordinario, recién lo conocimos y estamos encantados también de... Sí, el caso ha generado mucho interés y va a ser así. Yo no sé cuándo va a ser la argumentación, pero diría que en septiembre, octubre y va a ser... va a tener un impacto mucho más allá de lo que tendría un casito de Puerto Rico en cuanto a acceso a información. Es bueno decir, digo, además de que Promesa es un experimento. Sí, siempre. En reestructuración de deuda y Puerto Rico es el primero y lo que pase en el caso de Puerto Rico previsiblemente va a suceder en todas las demás jurisdicciones de Estados Unidos donde tengan que hacer reestructuración que no solamente los territorios porque la ley está hecha para los territorios solamente, pero hay jurisdicciones en Estados Unidos con problemas de reestructuración ahí al lado. Sí, pero van a tener que inventar otra cosa porque la verdad a mí es... yo estoy de acuerdo que hay mucho movimiento pero yo estoy de acuerdo que siempre Puerto Rico ha sido un experimento para la cosa más retrógrada de Estados Unidos pero nosotros tenemos la particularidad de nuestra relación colonial que le permite al Congreso hacer cosas que son más difíciles en los Estados pero puede haber mecanismos de un montón de formas en que pueden crear organismos que pueden bregar con la reestructuración de la deuda que no son responsivos al pueblo no sé exactamente cómo lo van a hacer en el contexto norteamericano como tal pero créeme que lo van a hacer pues Judy para cerrar lo empezaste a hacer pero creo que es bueno puntualizarlo para cerrar los próximos pasos comienzo por decir después tú explicas el resto del proceso que la Junta la Junta ahora puede responder si va a responder la Junta puede responder tanto a la comparecencia del CPI como a la comparecencia de los amigos de la Corte ellos podrían responder y en algunos casos la Junta no consintió a la comparecencia de algunos de los amigos de la Corte no sabemos que parece que habíamos pisado un callito en alguna ocasión anterior yo creo que fue los informes que ustedes hicieron sobre la deuda y cosas así nada pero son cosas que llaman la atención porque es interesante decirlo la Junta no ha aceptado todavía no ha consentido no ha consentido pero se radicó una moción contundente bueno pensamos que el tribunal no el tribunal lo va a permitir eso fue pero otra piedrita más en el camino aunque alguien nos explique pero eso fue cuando nosotros sometimos el CPI sometimos el alegato el 18 los amigos de la Corte y amigas de la Corte tenían 7 días hasta el 25 ellos ahora la Junta eso fue hace 4 días como que hace un montón pero la Junta tiene 2 semanas desde los alegatos de los amigos y amigas de la Corte y ellos yo no he calculado pero es al principio de julio como julio 9 6 algo así que ellos tienen que contestar y después que ellos contesten que ocurre en el proceso operativo después lo próximo que ocurre es ellos pidieron que fuera de forma expedita están en un schedule bien tight en buen español pero ellos entonces el tribunal de Boston no tiene sesión en agosto como tal tiene sesión a finales de julio la próxima sesión es en septiembre y la primera semana después de y cuando hablamos de sesión para los que no sepan es sesión para qué hay sesión que ellos tienen un panel de tres jueces que van a escuchar los argumentos así que es una vista oral lo próximo sería en septiembre sería una vista oral pero esas pistas generalmente se hacen en Boston excepto en noviembre y marzo pero tenemos el problema de la pandemia y ahora mismo no están señalando vistas excepto por Zoom si es vista por Zoom ya se ha hablado por ejemplo en la universidad interamericana que debemos también decir que han apoyado mucho este proceso en la universidad interamericana en la escuela de derecho pensamos poner una pantalla grande que ven los estudiantes las argumentaciones orales pero no sabemos si es en septiembre y es presencial sería en Boston lo mismo en octubre en noviembre vendrían por acá después de la vista de oral de argumentaciones sería la decisión la decisión que no hay tiempo no hay tiempo específico pero en mi experiencia los casos que he litigado antes del primer circuito pues lo más rápido es dos meses y lo más largo es como un año entonces pero esto es una apelación en términos expeditos así que puede ser más rápido yo creo que van a decidir bastante rápido yo creo que lo probable es que vamos a tener una decisión antes de terminar el año ahora bien y mientras están en apelación la orden que había de distrito pero ellos no están cumpliendo no están cumpliendo ellos sencillamente en un momento dejaron de cumplir tú sabes y después de eso el patrimonio supremo bueno no sé depende depende de cuál es la decisión y quiénes son las partes de la mesa no hay derechos humanos sí no hay que ir al supremo para ir allí pero sí pero vamos a ver el caso yo creo que tiene ramificaciones en cuanto a Puerto Rico el estado colonial el derecho internacional los poderes del congreso sobre Puerto Rico el derecho al acceso de información en un sinnúmero de otras áreas el caso es sumamente significativo y me siento honrado y también porque no lo dije al principio agradecemos la oportunidad de estar aquí gracias a ti por estar con el centro de periodismo desde el día uno en su junta de directores todavía y por y por hacerte disponible para manejar estos casos para nosotros junto con Steven Laucer debemos decir también que a nivel a nivel mayormente local también contamos con con el abogado Luis José Torres Asencio que lleva los casos de hecho él está llevando el caso local que sometimos contra el gobierno de Puerto Rico para obtenerla la misma vez que demandamos a la junta y ese caso tampoco ha tenido decisión final está a nivel operativo si mal no recuerdo también está en el nivel operativo y está pendiente bueno gracias Judy gracias Cecil gracias Arianna muchas gracias por estar acá con nosotros y a todo el público que estuvo pendiente de esta discusión y que la verá pues ya virtualmente el século a século recuerden hacer donaciones al centro de periodismo investigativo recuerden también suscribirse al newsletter del centro van a periodismo investigativo punto com ahí pueden ver todas las historias y se pueden suscribir pues al boletín como se debe decir del centro de periodismo muchas gracias a todos y a todas gracias 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 Gracias.